No me conoces aún Porque lo nuestro fue tan pasional Que no nos dimos la oportunidad De decir cosas de amor de verdad No me conoces aún Las emociones que te hice sentir Son solamente los días de abrir Nos quedan años de amor por vivir Ven a mi casa, abrázame, hazme el amor Pero esta vez con pura mirada No te conozco, no me conoces a mí Sorpresas hay por mí No me conoces aún ¿Por qué dejamos correr el reloj Entre caricias y haciendo el amor? Si conocernos un poco mejor No me conoces aún Y nos amamos Sin ganas de amar Y nos besamos Por el tan solo besar Vamos a darnos la oportunidad Ven a mi casa, abrázame, hazme el amor Pero esta vez con pura mirada Pero esta vez con pura mirada No te conozco, no me conoces a mí Sorpresas hay por vivir Ven a mi Ven a mi casa, abrázame, hazme el amor Ven a mi casa, abrázame, hazme el amor Pero esta vez con pura mirada No te conozco, no me conoces a mí Sorpresas hay por mí Adiós